Hola, hortera. Este vídeo te servirá para evitar que se te muera el núcleo de lombriz roja o que deje de trabajar y que de repente cuando vuelva algún tiempo se estropee todo y no entiendas muy bien por qué, ¿vale? Y que al final acabes cosechando un humus que sea de mala calidad y que no todo vaya tan bien como había ido en los primeros meses. Bueno, empezar a decirte que aquí el invierno ha llegado a finales de otoño Esto afecta al vermicompostador que ha estado al sol durante todo el verano Estaba a temperaturas de más de 30 grados Hace unos días hablaba con mi vecino, no se creía que hace unas semanas estaba a 4 grados centígrados bajo cero Y bueno, es que estoy en un sitio con un microclima muy frío, te lo explico en este vídeo Así que bueno, hoy he ido a mirarlo en el coche por la mañana, a las 7 de la mañana y la temperatura que había es esta Ya lo ves Ahora son las 12 He tenido que parar el vídeo porque me he quedado sin pilas a media grabación O sea que en este punto quiero daros las gracias a la gente que estáis abonados al canal Cada pila alcalina, gasto 3 con los micros y el amplificador Me sale por 5 euros y pico, o sea que gracias por vuestra aportación Porque estáis ayudando a que podamos hacer más vídeos Y vamos con esto Ahora estamos a 20 grados, más o menos Para ser invierno la temperatura está muy bien, no me quejo Pero bueno, ya veis el contraste que hay entre madrugada y ahora mediodía, a las 12 Entonces esto afecta negativamente al ver mi compostador Hace unos días lo puse a cubierto, en el cubierto de las bicis donde guardo las bicicletas Y esperando un momento de poder grabar este vídeo que ha sido hoy Y allí aunque el frío sea muy severo, no sea tan severo, las temperaturas siguen siendo bajas ¿Qué pasa si las lombrices siguen aquí fuera? Pues para poder responder necesitamos una vez más hacer uso del termómetro de compostaje Recuerda que puedes comprar un termómetro de estos de dos tipos Con la sonda larga o la sonda corta Para un ver mi compostador siempre utiliza el de la sonda corta Y bueno, vamos a mirar mientras tanto ¿Qué temperatura me da ahora? Esta mañana me daba 5 grados Bueno, a ver qué temperatura está ahora aquí dentro Y mientras tanto, mientras esto va midiendo Sigue a 5 grados Yo te explico qué pasa si las lombrices siguen aquí fuera Pueden suceder tres cosas La primera es que si la temperatura baja en el vermicompostador de 0 grados Se congelan Se congelan las lombrices Igual que nosotros si nos congelamos Caput Entonces esto no es nada interesante Pierdes el dinero que has invertido en las lombrices Y para mí lo peor es que pierdes la ilusión Si la temperatura es positiva Pero está por debajo de 12 grados Las lombrices van a entrar en letargo Se paran, no comen No tienen actividad Están quietas Y no gastan No gastan energía Y esperan así a que vengan mejores tiempos A 12 grados Hay un error común Que es seguir aportando comida Si tú sigues aportando comida Al vermicompostador Te vas a encontrar Vamos a verlo Por ejemplo, esto que ves aquí Esto que ves aquí Vamos a quitar ahora los palillos Esto que ves aquí Son zanahorias que puse hace un mes Fíjate, es el paquete Tal como explicaba en el vídeo Sobre cómo alimentar el vermicompostador Para no tener moscas Te dejo el enlace aquí Entonces, fíjate que esto está prácticamente Casi como cuando lo dejé hace un mes Han parado la actividad completamente Vamos a ver si encontramos alguna también Removiendo Mira, aquí están Y apenas se mueven Apenas se mueven Están piezas Entonces, esto es lo que vamos a tener Si estamos por debajo de 12 grados Mira, la temperatura está aquí Vale, no llega a 10 Exactamente Por debajo de 12 grados Olvídate de seguir poniendo comida Olvídate del vermicompostador Piensa quizá en hacer termocompostaje Pero no sigas aportando residuo Porque cuando venga el buen tiempo Va a subir la temperatura Y te vas a encontrar con que Todo este residuo En este caso esta zanahoria Pero todo lo que hayas ido aportando De repente va a tumbar Esto ahora es como si estuviera en la nevera Pero con el cambio de temperatura Va a empezar a transformarse En este vídeo sobre Qué pasa con la descomposición anaeróbica Te explico bien Qué proceso se va a producir Y cuando esto sucede Las lombrices se encuentran En un hábitat Que les es hostil Cambia el pH Aparecen microorganismos Que no les son nada favorables Y entonces Esto va a tumbar Y si no has perdido las lombrices Porque se congelaban Las vas a perder Porque toda la materia orgánica Que ya has ido aportando Va a morir Por tanto En invierno Por debajo de 12 grados Si puedes evitar que suba de cero Lo tienes que tener parado Hay una tercera opción ¿Vale? Que es entrarlo en casa Y esto es lo que voy a hacer yo En este caso Recuerda que a partir de 18 grados Entran en fase de fertilidad En fase fértil Se van reproduciendo Y si estas condiciones de temperatura Se mantienen Y van teniendo comida constante Una aportación regular Podrán ir duplicando La población Podrás ir duplicando El número de lombrices Que tienes Cada tres meses Más o menos Es una media Hay casos en que va más rápido Y hay otros en que es más lento Pero normalmente Se duplica cada tres meses ¿Qué sucede con esto? ¿Qué problema hay En tenerlo dentro de casa? Pues el único problema Será que cuando Cuando haya un cambio de presión Porque va a llover Lo perciben Y el instinto que tienen Las lombrices Entonces es salir Salir de su hábitat Para no ahogarse Por si se inunda Y entonces van a aprovechar Resquicios En la tapa O en la base De recogida Del lixiviado Y van a salir Entonces es la única cosa La única condición Si lo tienes dentro de casa No vas a tener problemas De olores Si aportas tal como te explico En el canal La comida que tienen que tener Y en principio No tienen que ser una molestia Pero atento a esto Cuando vaya a llover Porque quizá alguna sale Y puede ser molesto Hay gente que Que bueno Que hay un tema De un tabú cultural Con esto de los gusanos Te dejo aquí La lista sobre vermicompostaje Con vídeo sobre vermicompostaje Te dejo la lista Sobre termocompostaje Si en tu caso No puedes entrarlo en casa Y las temperaturas son bajas Entonces No tienes más remedio Que el Que tenerlo parado Y quizá hacer compostaje Pues normal Termo Del de toda la vida Pues sea una opción para ti Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!